Román, el futbolista que marcó época en la Argentina y más precisamente en Boca Juniors, es un ídolo en Brasil. Más de 15.000 personas tienen el nombre de Riquelme como nombre de pila y esto se debe a algunos acontecimientos futbolísticos que sucedieron en tierra brasileña cuando Riquelme jugaba para el club atlético Boca Juniors. En pantalla estamos viendo a Riquelme Enrique Silva Andrade, nacido en el 2002, Riquelmi Valentín Dos Santos, nacido en el 2001, Riquelmo, nacido en el 2002, Riquelmi, nacido también en el 2002, Riquelmi Oliver Fernández, también del 2002 y muchos ejemplos más. Lo curioso o llamativo de este caso es que mientras aumentaba el uso de Riquelme como nombre de pila, el nombre que le ponías a tu hijo o que le ponían a tu sobrino, disminuía el uso de los nombres de Ronaldo y Romario, dos ídolos brasileños. ¿Te imaginas poniéndole el nombre de Neymar Junior a tu hijo? ¿Qué pensás al respecto? Te leemos en los comentarios. Gracias. Gracias.